... ... ... ... ... ... Me sienta, sepan entenderme, estoy afónico, pero bueno, espero que se falten que no viene el video. Ellos me llaman morro, ¿no? No, vamos a entrar más arriba del mar. Ok. Pero ellos me llaman Fabio. ¿Te ocurrirás? Mira, te ocurrirás. Ok. Para ver, ¿qué más de un calo? ¿Aquí encima? Amigo, ¿está viniendo choclo? ¿Cómo está? Choclo. Bien. ¿Aquí? ¿Aquí? 10 reales, ok. ¿Puedo poner el barrio? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ustedes ficas bien en el lugar? ¿No? ¿No? Tranquilo, ¿se lo que hay? ¿Se lo que hay? ¿Se puede entrar con las cámaras? ¿No? ¿No, no, 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 no. ¿Qué? ¿Sin cámara? ¿No? ¿No, no, no. ¿No, no, no, no. ¿No, no, no. ¿Sí, no, no, no. ¿Sí, no, no, no. ¿Sí, no, no. ¿Sí, no, 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 no? Bueno, ya escucharon, sin cámaras, me dijo. Acá la falta de, como siempre digo, como él entra en el centro de trabajo, pero bueno, no se pueden ir aquí, en estos lugares, manden. Ustedes saben que no pueden entrar en las cámaras, ya se sienten. Esto es el tema que lo vamos a hacer, ya entramos, o han tocado los periodos de algunos países, pero esto es un poquito más que quieren, pero acá no pueden. No, 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 no. No, 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 no.